Tiene la palabra la diputada Romina del Pla y luego el diputado Carlos Fernández. Muchísimas gracias, Presidente de la Cámara, Presidenta de la Comisión, a la Secretaria Paula Español. Miren, hemos hecho una larga lista de preguntas, quiero sintetizar en cinco aspectos breves. En primer lugar me sumo a estos planteos de que efectivamente lo que estamos viviendo es un aumento generalizado de los precios de primera necesidad y también de los medicamentos. Controles, precios máximos, etcétera, en la mayoría de los lugares, por ejemplo, del Conurbano, de La Matanza, donde yo vivo y demás, no están. Porque efectivamente la realidad es que el precio del abastecimiento cotidiano se ha disparado con salarios que todos sabemos que o están por debajo de la canasta básica o incluso sufriendo muchos trabajadores, rebajas salariales, suspensiones o reducciones salariales, etcétera. Entonces creo que este es un problema central, porque efectivamente no está garantizado el acceso a muchos productos elementales y en este sentido nos parece que hay que pensar efectivamente medidas de fondo. Acá alguien decía, bueno, si los precios máximos van a acompañar la evolución general de inflación. Nosotros pensamos al revés. Nosotros pensamos que hay que abrir los libros de las empresas para determinar cuáles son los verdaderos costos y cortar todas las maniobras especulativas. Y en ese sentido, un segundo aspecto, se han conocido, señora secretaria, en varios casos de denuncias en diversos ministerios, de la Nación, de la Ciudad y demás, sobre sobreprecios de compra de alimentos y de otros productos. Y en ese sentido, más allá de las investigaciones o de la cancelación de esas compras, lo que nos preguntamos es si no se pensó, en conjunto con esos ministerios de subsecretaría, la necesidad de proceder a abastecer esas necesidades, por ejemplo, de los comedores barriales, mediante la exigencia a los productores y a los comercializadores de estos productos de que los provean a precios que pueda determinar el Estado de acuerdo a la determinación de costos, porque hay cuestiones que son urgentes. Tercer aspecto, el tema de los medicamentos. A principio de año, a poco de haber asumido el nuevo gobierno, se anunció un acuerdo con las cámaras farmacéuticas y la retracción de un 8% de los precios de los medicamentos y se presentó como un gran logro cuando en realidad ya habían pegado un salto de más del 25% gran parte de los medicamentos. Pero luego de esa retracción, los medicamentos volvieron a pegar un salto muy importante. En este sentido, nos preguntamos y elaboramos ahí las preguntas qué medidas se están tomando para controlar justamente en el medio de una pandemia que tiene que ver con la salud y una presión sobre los medicamentos y las necesidades de salud para que efectivamente se ponga un freno a esta subida e incluso si no se consideró una suerte de dólar salud en función de poder controlar el precio de los medicamentos que deban ser obligatoriamente importados. Por último, dos cuestiones. Un tema que nos parece clave tiene que ver con los impuestos al consumo sobre los productos de primera necesidad. Se eliminó esta eliminación o esta rebaja del IVA a los alimentos y a los productos de primera necesidad. Esto ha redondado nuevamente en una presión sobre estos productos. Creemos que si no es necesario revisar todo este andamiaje de impuestos al consumo que nosotros entendemos desde nuestra banca que justamente deben ser ampliamente eliminados, reemplazados por impuestos a las grandes fortunas, a los grandes patrimonios y demás. Y por último, una pregunta en relación al tema del petróleo. Aquí, a nivel internacional, todos sabemos que el petróleo ha llegado incluso a tener una cotización de tipo negativa. Sin embargo, aquí en nuestro país, los combustibles no solo no han bajado, sino que todo el tiempo amenazan a seguir subiendo, lo cual encarece los precios en general. E incluso se ha hablado en otras reuniones de estas comisiones, incluso en la reunión con el presidente de la nación, con los presidentes de bloque, de garantizar el precio del barril criollo que había hablado alrededor de los 54 dólares. Preguntamos qué medidas van a tomar alrededor de esto, si efectivamente se va a establecer este precio del barril criollo muy por encima de los precios internacionales. Y bueno, el impacto que esto efectivamente va a tener sobre la situación más general de los precios, cuando en realidad deberían estar bajando los combustibles, y eso ayudar a la rebaja general del resto de los precios de la economía. Muchísimas gracias. Gracias, Dominat.